¡Hey! El objetivo de hoy es salir de la escuela, pero sin que nos atrape el maestro Está cerrado, bloqueado, como te tiene tu ex Por la ventilación tenemos que salir, pero está como a 5 metros Ahorita hacemos nuestra pirámide, pero de que salimos, salimos Con estas cajas vamos a salir Esta y una roja No hombre, aquí me voy a caer Aquí me voy a meter un tremendo madrazo Donde se empieza a mover todo esto Mínimo algo va a caer hinchado Y espero que no sea mi cara ¡Wey! Ahí está, ¿qué están anotando? De seguro está llevando el control de cuántos atrapó esta semana No, pues hoy estuvo flojo, solo atrapé dos Y me voy a comer el que está aquí al lado Aquí dice que en mi escuela desaparecieron dos chamacos Este me lo llevo, de seguro de esos dos yo soy uno de esos subnormales ¡Hala! ¡Qué elegante! En mi escuela no había esto, solo había una sala de detención Pero con esto no te dan ganas ni siquiera de ponértela al pedo al maestro No te la vas a andar jugando A ver, aquí de seguro va una llave ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Quién gruñón? ¿Quién carajos me está espiando? Agarramos esto y nos vamos No sé si el maestro está muy cerca porque lo escucho ¿Esto se mantiene o se cae cuando lo suelto? Joder, se cae cuando lo suelto Pues ni modos, a cerrarnos No hombre, aquí está el kit completo Para quien no se portara bien Velas para quemar dedos Y esto para... Hay que darte por lo menos un día completo A ver, si este no funciona Este tampoco debe funcionar de seguro Para que caiga esa llavecita No, es que compran cosas muy baratas Cada vez lo escucho más cerca De seguro está aquí al ladito El estado del profesor se indica en el icono del ojo De la parte superior Blanco, en calma Amarillo, te anda buscando Rojo, te va a madrear probablemente Bueno, ya sabemos que en rojo no nos va a ir bien Joder, ¿es en serio? ¡Wey! ¿Para qué prendo la lámpara? ¡No! O sea, ni cómo moverme Ya me atrapó A ver, a ver Esta vez no me vas a atrapar Me voy a ir arrastrando Pero no me vas a atrapar Modo ninja Ay, métete, métete Pues, ¿qué está haciendo? No, no lo escucho ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está Está de campero, está de campero ¿Sabe que estoy escondido aquí? ¿Dónde está? Está distraído, está distraído Me presento Es mi oportunidad Vámonos, niño Corre, corre Ya no creo que me alcance ¡Agáchate, agáchate! ¿Acaso esta será la salida? ¡Ay, güey! Es un calabozo Pero tiene sensores de movimiento Se cerró cuando pasé ¡Uf! Joder Por eso es importante Nunca faltar a la clase de educación física No sabes cuándo vas a necesitar Subir la cuerda ¡Por fin libertad! ¡Wey! Se escucha bien horrible No, hombre, mejor me quedo aquí abajo Aquí se aplica eso de que Las escuelas están construidas Encima de los cementerios Escuchen Puro lamento ¡Uh! Al lado hay un parque de diversiones Niña, perdóname Pero yo me tengo que ir No me gusta esto No, 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 no No se puede, no se puede Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, aquí de seguro El conserje anda dejando sus cosas tiradas Pero de algo me va a servir esta llave No sé si sea muy forzoso Rescatar a la niña O sea, la puerta la tengo ahí atrás Y no creo que sea muy difícil Saltar la puerta Si ya me trepé hasta acá Solo escucho como se queja el maestro O uno de los O a desearles la dieta baja en niños O por tanto enojo que le provocan Todos sus alumnos en la escuela Por eso, por eso se los carga Pues aquí no hay nada Más que un trofeo Típica escuela Que siempre presume sus trofeos Pero esta vitrina está bastante vacía Así que muy bueno en los deportes No lo son ¡Wey! Neto, no encuentro nada No sé para qué son estos casilleros Sí, no tiene nada Más que una mochila Pero ¿Quién quiere estudiar en este momento? Otro trofeo Pero ni siquiera sé para dónde tengo que ir ¡Uy! Es por aquí, por aquí De seguro hay con ser que le dio hueva a limpiar Dijo, es viernes A tomar por culo El lunes lo limpio ¿Escucharon eso? De seguro ya salió a dar su rondín Sabe que estamos acá De seguro me olió Y no me bañé Rompamos esto por si es que viene al salón ¿Ven? ¿Ven por qué tienen que desayunar Antes de venir a la escuela? Porque no lo pueden... ¡Joder! Ya me escucho Ya me escucho Rápido Agárrala Agárrala Vámonos Ahí viene, ahí viene No sé si se sientó al salón ¿O qué pasó? Ah, no Lo escucho No, viene atrás de mí ¿Qué pedo? ¿Cómo es que salió tan rápido? Ay, me está persiguiendo aún Estoy seguro que no va a poder saltar Estoy seguro que no va a poder trepar Y eso es pedo Así no me va a joder Ah, no pudo, no pudo ¿Ah, sí? ¿No pudiste madafacar? ¿No pudiste madafacar? Por favor Ya no vengas, ya no vengas Mejor Cállate, cállate, cállate No estoy ahorita para ti Ah, la bobina Ah, sí, me vas a seguir Acércate, acércate No vas a poder saltar Estoy seguro Rápido, vamos a conectar la bobina No te agaches, no te agaches Rápido Pasamos este para acá Y debería de prender la bobina Así que Güey, qué pedo ¿Por qué viene otra vez? Y no estoy contra el maestro de educación física Para que aguante demasiado La misma, la misma Trepamos Y nos salimos del salón Para que, a ver, ¿dónde nos escondemos? No creo que nos siga por toda la escuela Joder, joder, está cerrado No sé qué pedo Pero de momento se tranquilizó Ya está encendida la bobina Vamos bien, vamos bien Por lo menos Al parecer ya se fue Creo que sí se cansó ¿Y quién no? Tremenda correteada que me pegó ¡Ay! Esto sí da toques Joder, ¿otra vez? ¿No vine? No, no, no Estoy sumamente ciscado Ya no quiero que me corretee Desconectate, cagada Ya no me estés jodiendo Entonces tenemos que ir por trofeos Lo bueno es que vimos bastantes trofas Así que encontrarlos no va a ser muy difícil ¡Hey! Hola No sé cómo no me vio, la verdad Aquí está el primero Podemos llevar tres No me puedo llevar esos dos Para que me ahorre las vueltas Acá hay otro, acá hay otro Ya solo nos faltaría uno Pero ya no se ve ninguno El último, perfecto Ya estamos completos Espero ir con esto al alcance Que pase primero el maestro Y de ahí ya ponemos los trofeos Ya no me la quiero jugar otra vez No sé qué tanto le vea a la planta Yo creo que también se le va de momento el pedo Y se queda viendo una cosa muy fijamente No sé cuánto sea su rango Pero yo creo que aquí está bien Uno más aquí ¿Y después qué? ¿Solito hace la magia? ¿O qué pasa? Ah, sí Rápido, rápido Vámonos Güey, no me fijé ni siquiera Así estaba el maestro No voy a voltear A ver, que no esté, que no esté ¡Adiós, motherfucker! ¿Pensaste que ibas a comer, niño? Pues hoy no se te va a hacer A ver, la siguiente pregunta ¿A dónde carajos vamos? Güey, qué pedo con este güey ¿Cómo subió tan rápido? No sé cómo carajos le hizo ¿La niña? ¡Es la niña! ¿Es la niña que tenemos que rescatar? ¿Pero por qué también desapareció? No, 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 no Esto se ve bastante mal, eh No sé por qué siempre a los protagonistas del juego le va bastante mal ¡Se los dije, se los dije! ¡No! Bueno, seguimos en la escuela Uy, una cámara Dudo que tome fotografías esto ¿Esto dispara? ¡Qué rara cámara! Imagínense tomarle una fotografía a alguien ¡Nombre, lo destroza! Vale, demasiados números ¿Para qué es este interruptor? Sombrea el número 3 Y hay un ojo rojo arriba Quitamos la caja Y está el 5 Los números que están sombreados son 3, 8 y 5 Bueno, el 5 no está sombreado Pero la caja es algo sospechoso ¿No lo creen? Bueno, es que también está 4, 2 O sea, hay muchos rojos amarillos ¡Mah! Ha de ser 3, 8, 5 A ver, probemos 3, 8, 5 Quitamos esto Y seguimos avanzando Al parecer es un casillero falso Al maestro No lo escucho ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? No sé qué sea, pero No creo que pueda pasar Veamos qué hay en este salón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una escuela normal? Siempre tiene que pasar algo extraño Los métodos del señor Hyde Son muy anticuados Usa grilletes y aplica castigos físicos Bueno, un poquito más Y se parece a mi escuela primaria Me sorprende que le dejen dar clases Es lo mismo que me preguntaba De muchos maestros ¿Cómo carajos siguen dando clases? Aquí nada de que Vete al rincón Y quédate media hora parado ahí No, aquí los encerraban Tenemos que completar el mapa Para que nos abran la puerta Vale, vale Entendido Este es Sudamérica Va aquí abajo Perfecto Entendido Nos faltan dos mapas Y tenemos que ir por ello Y nos abran la puerta Creo que ni en las prisiones Hay tanta seguridad No sé qué tipo de niños Vengan a esta escuela Pero hay demasiada Por aquí debe de estar La otra parte del mapa Por algo hay demasiada seguridad Y espero que esté en esta puerta El plan Giramos la llave Se levanta la puerta Y nos metemos rapidísimo No puede haber fallado en este plan Y... Rápido, rápido, rápido Lo agarramos Joder, me atoré, me atoré ¿Sí puedo salir? Sí, sí, sí Pensé que me había atorado Nos escondemos Uf, mucha adrenalina Ahora esperemos que el maestro No nos vea Que sea ciego Y creo que sí, creo que sí Al parecer es un normal Y no nos ve Lo ponemos aquí Y ya solo nos faltaría Una parte del mapa Prácticamente esa puerta Ya está abierta Lo rompemos Y rápido nos escondemos Joder, ¿es en serio? ¿No la atendía A tremenda ventana? Esta vez a ti, dale No creo que nos encuentre Para buscar a los alumnos Es sumamente malo Güey, ahí está la salida Y hay una bicicleta Lo siento, niña Pero te voy a tener que dejar Te voy a tener que dejar Con el maestro No, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué soy una persona tan buena? Pues ni modos No me lo explico ¿Cómo es que no me ve? Prácticamente me tiene de frente Y no me ve Pero dentro de la escuela Escucha el mínimo ruido Y va por ti Ah, por fin Por fin lo encontramos Ya solo hay que llevarlo Y... Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se movió? A ver, ven para acá No creo que me puedes esquivar Ven para acá ¿Por qué se mueve? A ver, esto tiene un truco No sé cuál sea Pero fácil no va a ser No, otra vez Ven para acá Ven para... ¡No! Lo peor es que se ríe La muy cabrona se está riendo de nosotros Un ataque directo No, es que no sirve Ni siquiera directo Ni por los lados Ahora sí no te vas a salvar Ni creas que te voy a perdonar Te vas a dejar agarrar ¿Sí o no? Joder, creo que no funcionó No, no funcionó Y ahí viene el maestro En mi mente se vio más chingo Aunque le disparaba Y ese mapa caía al suelo Y yo lo agarraba Ya me vio Pero no importa Aquí no me puede agarrar Lo tengo que tocar y ganarle Tengo que llegar antes Que... No, sí Rápido, rápido No, ni creas que lo vas a ganar otra vez No me vas a volver a ganar ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¿Cómo quisiera quemar esta parte del mapa? Pero la necesito Seguimos ahora ¿Con qué me van a salir? ¡No! ¿En serio? ¡Esta es una trampa! Bueno, no importa Tengo la cámara ¡Fallé, fallé! ¡No puede ser! ¡Ábreme, ábreme! Necesito la llave Pero está en el escritorio ¡No! Speedroom, speedroom Tengo que entrar y tomar rápido la llave Rápido, rápido Antes de que salga La tomo Agárrala Le hubiera metido un madrazo Para que sea regresada ¡No! Es que no me va a dar tiempo Ya no escuché ¡No! No me va a dar tiempo Esta vez sí le gano Creo que acorté un poco de tiempo Cruzando las butacas ¡Rápido! Sube, 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 sube Es que sube muy lento Sube muy lento ¡No! Ni así Yo creo que lo mejor es meterme debajo de la butaca Mientras él esté descuidado Tengo que ir avanzando poco a poco No sé a quién carajo le está preparando la clase Pero ni creas que la voy a tomar Esta es mi oportunidad Está distraído Rápido Quitamos esta silla Porque me va a estorbar un poquito Es en serio No me puede ver No estamos ni en un auditorio Para que no me pueda ver Seguimos avanzando Mientras él esté distraído Yo sigo caminando ¿La tomo o no la tomo? Sí me da tiempo Sí me da tiempo ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Por qué no me deja? ¡No! ¡Ya se está moviendo! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Rápido! No sé por qué no lo puedo agarrar Estando agachado Ya casi llegamos Ya es la última butaca Y ponemos la llave Necesito que se vaya a escribir Y creo que este es el momento Rápido Sube, sube, sube Y ya avanzamos Rápido No se tocó revoltear Seguimos, seguimos ¡Ah! Por fin, por fin acabamos Yo creo que el video Lo vamos a dejar hasta aquí No quiero que se haga muy largo Así que si te gustó Darle like Y nos vemos hasta la próxima